En las tres sedes educativas de nombre Gabriel García Márquez, están matriculados 1.800 estudiantes. Hoy en día, escasamente asisten 600. Sus padres de familia no los mandan a estudiar, temiendo que sean víctimas de las amenazas y enfrentamiento entre pandillas. Han amenazado de venir a las tres sedes, a las escuelas, a tomar alguna represalia con estos niños. El problema es que el resto de la comunidad, los demás padres de familia, pues tienen el temor que de pronto, cuando vengan a tomar represalias con estos niños, pues también tengan riesgo los demás. No hay panfletos ni cartas con amenazas, pero los rumores tienen atemorizados a todos. Hay mucho peligro. Se ponen esas bandas aquí a pelear y los niños están en peligro. Todos a mediodía estamos aquí a la intemperie, a lo que pueda suceder. Seguridad para los niños, tanto como para los profesores. La situación obligó a rectores y coordinadores pedirle seguridad especial a la policía, a pesar que estas tres escuelas son de las pocas que cuentan con seguridad privada. La policía seguirá prestando seguridad especial a estas instituciones educativas todo el tiempo que sea necesario para que los alumnos vuelvan a clase.